Aquí es que realmente va a tener su gran venta. Hay un artista que se llama Mami Jordan, que está en Najayo, ¿no? Sí, ahí está cantando. Uno no se explica, en la zona oriental, ¿cuántos fiscales hay? Hay un fiscal y hay fiscales adjuntos en la zona oriental. Y en un casito como el de Mami Jordan, ellos estaban pidiendo un año. Como si fuese un caso complejo, como el de Merusa. Ellos estaban pidiendo un año. La jueza se le echó un mes y ya se lo multiplicaron a dos meses. A Mami Jordan no la van a soltar en todo tiempo. Porque ella no tiene esa fuerza que tiene, por ejemplo, Rochi. Rochi. Rochi R.D. Ella no tiene esa fuerza. ¿Verdad? La van a dejar ahí por lo menos los dos meses. El caso que quiero comentarle es que aparecieron gente acabando con el Ministerio Público y con todo el mundo porque no le dieron permiso para ir a ver a su padre, al sepelio del papá. Me imagino que al sepelio o ir a ver a su papá. Habría que preguntar, porque aquí la gente son muy ligeras. Aquí hay comunicadores que son ligeros. Primero habría que averiguar si el permiso se pidió. ¿Lo deben entender? Ese permiso no es porque Mami Jordan diga, me tengo que ir, se me murió, fue tal, tal cosa. No, ya por eso no le van a dar el permiso. A nadie se lo han dado así. Eso lleva un protocolo. ¿Puede que ustedes entiendan lo del protocolo? Sí, sí, claro. Un protocolo, se le manda una comunicación a la Procuraduría y Procuraduría manda esa comunicación a los de la cárcel, a los que manejan la cárcel. O se les manda esa comunicación directamente a los que manejan la cárcel. Se la llevan. Pero ellos no van a adivinar, hay que soltar más millones para que vaya a un sepelio cuando no tienen ese documento en la mano. ¿Pueden entender? Ustedes verán que en cualquier momento le dicen a Mami Jordan que vaya si ya lo recibieron. Porque las autoridades, por lo regular, son muy sensibles con eso de los fallecimientos y de las cosas. A muchos le han dado permiso. Al que no le han dado es porque no lo han pedido. Pueden entender. Pero a muchos le han dado para ver incluso a parientes en los hospitales. A muchos le han dado así. Vamos a hacer la pausa, Benny. Volvamos en breve.